¡Gracias! ¡No! ¡Es mi trabajo mantenerlos a salvo! ¡Yo sigo a cargo y no vamos a separarnos! ¡Excepto a ustedes dos! ¡Y se acabó! ¡Hola! ¡Hola! ¿Están bien todos? ¡Estamos bien, Grob! ¡Papá! Tengo un poco de miedo. Solo dime qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Quédate donde estás! ¡Voy por ti! ¡No! ¡Es muy lento! ¡Escúchenme! ¡Avancen todos y vamos a salir! ¿Papá? Sí. Está bien. ¡Recuerden! ¡No dejen de tener miedo jamás! ¡Ustedes pueden! Todo está bien. Todo está bien. ¡Me voy a despedir! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Está bien! propelezado. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos retenidos! ¡Vamos retenidos! No, no, no. 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 No, no.